2033 Vamos a abordarlos haciéndoles entrevistas a los famosos y a todas las personas que fueron privilegiadas para observar 2033 Así que vamos a checar todo esto Acabo de ver 2033 La nueva película de Chis Colares Goyti Hay que verla Hay que verla Está entretenida, ágil Tiene unos efectos especiales de poca madre Y es una historia que vale la pena verla porque da de que hablar La suspero en las salas Y arriba el 2033 La lucha comienza otra vez 3000 Acabas de ver la película ya totalmente editada ¿Qué te pareció? Bien Chisco Se la aventó buena Le apostó con todo y bien Me gustó, creo que el proyecto es arriesgado y al final de cuentas hay un buen resultado Vamos a ver como le va Bueno pues ya terminamos de ver la peli Y estoy muy sorprendida con todo, estoy muy sorprendida con los efectos Y está muy bien hecha, está muy bien filmada Yo creo que se logró Lo que queríamos A la gente le gustó Así que bueno, pusimos los dedos y esperemos que le vaya bien Nos acabas de ver la premiere de 2033 Ajá ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, sí Pues bueno, la verdad se me hace muy padre el hecho de que De que haya salido una película de ciencia ficción aquí en México Y espero que Esta película abra brecha Que sigan saliendo más películas de este género ¿Qué tal? ¿Te gustó la película 2033? Pues mira, me parece una propuesta interesante Porque hace tiempo que en México no se hacían cosas así Tengo varios amigos en la película, me gustó mucho verlos Me da gusto y pues sí, la recomiendo que la vean Porque hace mucho que no se hacía algo así aquí en este país Carla Sosa Y ahí está Interves Hola, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esta película de 2033? Pues está diferente, está bastante original, la verdad Como que es algo diferente al cine original que hemos visto Y pues hay que ver cine mexicano, la verdad Sí, yo opino igual Es una película con un concepto visual muy, muy interesante, muy innovador Me encantaron las actuaciones de todos La verdad es que no felicidades Todos los que estuvieron ya por el eco Y pues este... Pues me gusta que sale este tipo de cine en México Estamos empezando con un cine que no se había hecho ver a él Y todo esto que no... Ustedes que ya han participado en cine mexicano Cuéntenos acerca de 2033, ¿qué les pareció? Ah, películas diferentes Yo creo que es un buen intento por empezar a representar El cine mexicano a nuevos veneros Y nuevas historias Y poder trasladar Lo que los gringos hacen todo el tiempo Y nosotros no podemos hacer Entonces creo que es un... Creo que es un gran ejemplo De que también nosotros podemos crecer Y tener industria Y no solo contaron con un género Y no solo con un género Y no solo con un género Y ser diversos en cuanto a los géneros Y con todo tipo de público Que tiene distintas cosas En la primera 2033 Al rededor de todo el público Tiene aspectos especiales muy padres Que son novedosos para México Y para el cine Y bueno, tiene como unas actuaciones jóvenes Muy interesantes Así que invito al público que la apoye Y que vayan a ver el cine mexicano Está muy interesante Y que además es una película de ciencia ficción Que casi no se ve en el cine mexicano Y es... Me parece una factura extraordinaria Me parece muy propositivo De parte del director De todo el equipo de producción Que se hayan aventurado A hacer una película futurista Prácticamente no se toca el tema En cuanto a cine mexicano De películas futuristas Creo que van a competir Con un mercado fuerte Van a competir con películas poliudenses Seguramente Y bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta Que México es una innovación Y me pareció fabulosa La cuestión visual Creo que es muy bella Bueno... ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la película de 2033? ¡Increíble! 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 Está buenísima la película Me encantó Es diferente Es novedosa Es algo que no se había visto Y la verdad Vale la pena Apoyar cine mexicano Con nuevas propuestas Eres de las afortunadas Que vieron la película ¿Qué te pareció? Bueno mira La verdad es que Yo no me la imaginaba así Me la imaginaba totalmente diferente Tenía como ideas erróneas de la película Y pues la verdad es que Me gustó mucho Porque Pues es muy diferente A lo que estamos en Estimados a ver en el cine Samantha cuéntanos Fuiste de las primeras personas En ver 2033 ¿Qué te pareció? Está muy buena Muy buena Recomendable A mi me gustó A Migueli Cuéntanos Fuiste de las primeras personas En ver la película ¿Qué te pareció? Me pareció Me pareció muy buena Y más que todo El vestuario Me encanta ¿Qué te pareció? Tuve la ventaja De que me invitaron A ver la primera Muy buena ¿Y qué te pareció? Muy buena Este concepto En cuanto a lo futurista La visión que se tiene Del país En el futuro Bueno Me pareció buena Un poquito Este Alucinada Pero bueno A final de cuentas Es lo que se busca ¿no? Y me gustó Está muy padre La verdad es que la recomiendo Bueno pues Hemos terminado con el segundo De actividades De 2033 Así que sigan Suscribiéndose Aquí en el video blog oficial De 2033 Nos vemos a la próxima D'où es el video 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 ¡Gracias!